El Rey de Corazones El Rey de Corazones Eres la tierra donde yo vi, la luz del mundo De muy pequeño dejé a mi tierra por buscar un puerto y duro Ahora vuelvo con pasos lentos a la tierra donde nací A la tierra donde nací, a la tierra donde nací A cantarte con todo mi corazón ¡Andamarca! ¡El hijo predirecto! ¡Esta hermosa tierra! ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¿Dónde están mi gente de? ¡Huyo! ¡Jugacocha, Macapa, Zaguinacio! ¡Ay! ¡Andamarca! ¡Hierra hermosa! ¡Con tus paisajes brilla el sol incomparables! ¡Ay! ¡Andamarca! ¡Hierra hermosa! ¡Con tus paisajes brilla el sol incomparables! ¡Cuna de flores y de mujeres encantadoras como la miel! ¡Encantadoras como la miel! ¡Eso! De tus costumbres y tradiciones ¡A dónde voy lo recortaré! ¡Cuna de flores y de mujeres encantadoras como la miel! ¡Encantadoras como la miel! ¡Es a furita en la barca! ¡Aunque me murmure, soy andamorquino Soy un tirapalo, pero viejo humilde ¡Aunque me murmure, soy andamorquino Soy un tirapalo, pero viejo humilde ¡Vamos! ¡Ya, Maricín, de cámaras! ¡Ya, tú sabes! ¡O te molestes! ¡Echa, ¡Echa, vamos! ¡Cosentos por Andamarca! ¡Para el alcalde! ¡Cevero Quiñones! ¡Anda Foma! ¡Y sus planas de rendidores! ¡Trabajando con nuestra linda tierra! ¡Así, así, así, así! ¡Echa, echa, echa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a bailar! Los hermanos Hilario, Nicolás, Guillermo y José Rodríguez, Ríxel ¡Eso! Y para la familia índica Uruguay ¡En los Estados Unidos! ¡Siempre con nuestra música! Raimundo Ríma de Rojas Recorriendo por todo el pueblo Con transportes nacional Pedro Freddy Ángel Camarena Rodríguez Los príncipes del amor Con el Rey de Corazones